¡Vamos a ver si siento a tomarnos la noche, señores! Entonces, pues bueno, chequenla, se llama Memoro Contigo, ya está el video para que lo chequen y pídenla en todos lados. No preguntes dónde estoy, me voy a tomar la noche, ahora te lo reproches, no sirve más. Te aviso que ya me voy, tuve mucho por hoy, me voy a tomar la noche. Es la primera vez que vamos a cantar con público el recuento de los daños, así con Gogorras en vivo. No, 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 no puedo reponerme, de tu forma tan cruel de abrazarme, si sabías que no ibas a amarme. Oye, pero entonces, ¿eres el encargado en este Los 40 a Vivo de poner la piel chinita de los asistentes? Espero, porque eso es lo que yo quiero, que la gente pueda tener una historia de amor, algo que dedicar, algo que consumir, algo que te mueva. No me voy a ningún lado. Por cuánto tiempo esperé a estar en tus brazos, no me rendiré. ¿Un chico qué? ¡Eeeeh! Yo besándote, pa' que no te sientas sola, quédate a mi lado ahora, cuando tú quieras me llamas. Tú me llamas, soy el que te dé amor, el que te roba hoy. Cuando tú quieras me llamas, tú me llamas, soy el que te dé amor. Music inspires life.